El Ministerio de Educación a través del Distrito Educativo 0702 de Salcedo informa a todos los estudiantes que ya están abiertas las inscripciones para cursar el bachillerato desde el primer grado hasta cuarto grado en el programa Prepara. Las inscripciones se realizarán cada sábado en el Liceo Emiliano Tejera de Salcedo desde las 8 hasta las 11 de la mañana. El Director del Distrito Educativo 0702, Lic. Roque Félix Marte, hace el llamado a los estudiantes a ingresar a este programa de estudio. En el Nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos HMTV Canal 33.